Hay simplemente los reflejos felinos, eso puede ser muy importante que termine por mermar la economía de UC Solo quedan tres de sus jugadores, uno se fue para la reaparición de defensores, los otros siguen tratando de salir Pero de gara les da cara, de gara que está en el suelo Se van a mantener, holdear, shutear, adiós, otro más Y la tercera, cuatro pie baja para Frost Está endemoniado este muchacho, manda literalmente